El gobernador Kirin Ordaz Coppel, el alcalde Jesús Valdés y el coordinador nacional de la CECITE, Enrique Gerardo Macedo Ortiz, inauguraron el ciclo escolar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE, 2017-2018, institución que atenderá a una matrícula de 510 alumnos, de los cuales 220 son de nuevo ingreso, quienes cursarán su educación en los planteles Lomas de Rodriguera y Ciudad Educadora en Culiacán, así como en Mazatlán y Elota.